Un informe de la Asociación Española de la Carretera asegura que nuestras vías principales y secundarias necesitan 5.500 millones de euros de inversión en mejoras de asfaltado o de señalización. El Ministerio de Fomento asegura que las carreteras que dependen del Estado Central están bien conservadas. Asfalto en mal estado, líneas que pierden pintura, señales que no se ven, mala iluminación, son los problemas más comunes en nuestras carreteras según el estudio. En España podríamos decir que tenemos una buena red de carreteras, pero que está muy mal conservada. Nos encontramos unos niveles de conservación del firme iguales a los de hace 25 años, al año 1985. La Asociación Española de la Carretera, de la que forman parte constructoras y fabricantes de equipamiento para carreteras, pone cifras al desgaste que denuncia. Según sus cálculos harían falta 5.500 millones de euros para poner al día nuestra red viaria principal y secundaria. Nosotros somos responsables de la red de carreteras del Estado y como digo, en esa parte estamos convencidos de que hay un buen nivel de mantenimiento, un buen nivel de conservación y por lo tanto la derivada última que es un buen servicio a los ciudadanos y garantía de seguridad vial. En España las carreteras no solo dependen del gobierno central, también de las autonomías o de las diputaciones. La inversión en mantenimiento es muy desigual. El principal problema en España es que vamos circulando por una vía y de repente en un metro cambia absolutamente el estado de esa carretera porque es otro titular. ¿Y qué opinan los conductores? Antes estaban mucho peor, ahora pues hombre, se están conservando mucho mejor. Ellas están dejadas de mano. Hay sitios que no, la verdad es que están intransitables. Bastante bien, yo las encuentro que están bastante bien. En España la red de carreteras del Estado tiene más de 25.000 kilómetros.